¡Hey! ¿Qué pasa chales? Esta vez un nuevo vídeo para el canal y en esta vez como habéis apoyado tanto el vídeo anterior y como estáis viendo en el título y en la miniatura vamos a hacer el segundo episodio de saltos desde un sitio. Esta vez va a ser desde Factory porque muchos me lo pedisteis por los comentarios y esta vez estamos con 17 personas. La última vez estuvimos unos 10 creo, si no me confundo. Así que nada gente, ahora mismo se tendrán que poner todos en línea recta en medio de Factory mirando para Pochinoc. Quiero una línea recta chicos, en medio de Factory mirando todos para Pochinoc y vais a quedar osay. Yo os diré de uno en uno a quien le toca saltar. No sé por qué me salen que todos salen como noobs, no sé por qué no me cargan su ropa pero bueno, todos ahí en línea chicos y empezamos. Ellos van a tener que ponerse ahí en una fila recta así mirando para Pochinoc y van a tener que hacer saltos para allí. ¿Cómo va a ser el concurso? El concurso va a ser, yo le diré, empieza tal en 3, 2, 1, ya. El que empiece se hace un emote, antes de empezar se le suma un punto, esto va por puntos, se le suma un punto antes de empezar se hace un emote. Luego, si salta y se queda justo en el borde y no cae, eso vale otro punto. Y si luego después de quedarse en el borde, anda por el borde y salta de nuevo hacia abajo, vale otro punto. Serían dos puntos. Si en el aire das un 360, un 180 o lo que sea una vuelta en el aire, no a la cámara sino tu personaje, eso vale otro punto. Y si nada más caer, nada, 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 nada más caer, coges y haces un emote, nada más caer, no puede pasar ni un segundo. Pues vale otro punto. En total se pueden conseguir 1, 2, 3, 4, 5 puntos se pueden conseguir en total. Si haces algo muy flipante, como que das un mortal y luego saltas o algo por el estilo, pues eso lo podría ayudar o algo por el estilo. Si haces algo muy guapo, original. Así que nada, empieza Iván, le dejo por aquí su like. Y le empieza Iván en 3, 2, 1, ya, 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 empieza Iván, empieza Iván, empieza Iván, vale, hace el gesto, hace el gesto y que te acuchilla. No ha conseguido quedarse, no ha conseguido quedarse en el aire, no ha conseguido dar ningún 360 y solo consigue 2 puntos, vale chicos. Esto consiste en que cuando saltas puedes hacer 2 cosas, puedes o arriesgarte y saltar justo al final, que eso vale, 1 punto, saltar justo cuando estás a punto de estar en el borde Iván, por favor, te pediría que no molestes a los demás, ni dispares ni nada, muchas gracias, vale. Consiste o en saltar en el borde o simplemente caer en el borde, porque si caes en el borde vale 1 punto y si luego saltas desde el borde hacia abajo, vale, 2 puntos. Así que nada, le toca a Leo en 3, 2, 1, ya, 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 vamos Leo, saluda, nos saludo para YouTube, un saludito, va a conseguirlo. Ah, no se ha arriesgado, hace un 180, hace un 180, muy buena y no hace ningún emote, eso vale por 1, por hacer el emote 2, nos ha, mmm, se ha arriesgado, vamos a poner que se ha arriesgado 2 puntos y luego ha hecho un 180, por lo cual son 3 puntos. Vale, que vaya al siguiente, el siguiente es Adam, así que Adam, dale, en 3, 2, 1, ya, 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 ahí está, este emote me encanta, este emote me encanta, se la juega, vale, se ha arriesgado a medias, así que, eh. Nada, chicos, solo 2 puntos porque 1, no ha saltado en el borde, chicos, no sé si me habéis entendido o no, a ver si ojo el rey lo consigue hacer bien, pero es saltar antes del borde y así te quedas en el borde, como cuando la gente va andando por el borde de Factor y pues lo mismo, si te quedas en el borde eso vale un punto, tío, es como hacer como que saltas pero no caer, quedarte en el borde, eso vale un punto, luego sería saltar para abajo, otro punto, si en el aire das una chirivuelta, das un 180, 360, otro punto, así que nada, gente, antes de nada, seguidme en Instagram, lo tenéis por aquí arriba, yo en BTCC, porque por ahí subo muchas cosas, suscribiros al canal y dejad un pedazo de like, dicho esto, seguimos, ojo el rey, dale en 3, 2, 1, ya, vale, empieza ojo el rey, vamos bro, no ha hecho ningún emote, no se ha arriesgado, no ha dado 180 y no sé si ha hecho emote, pero de todos modos solo sería un punto, bueno, ha hecho emote, ha hecho emote, pero sería solo un punto, chicos, un punto para ojo el rey, no se ha arriesgado, no ha conseguido hacer nada, ojo el rey, no mates a la gente, bro, vale, que te hayan tirado una de estas, pero no les mates, no os matéis, chicos, vale, Kenzo, Kenzo, le das en 3, 2, 1, ya, 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 vale, va a dar Kenzo, bueno, hace el dab, hace el dab, ahí, lo ha intentado, lo ha intentado, no está mal, se ha arriesgado y ha conseguido dar un 180 o 360, pero no ha sido girando todo el cuerpo, así que nada, Kenzo 2 puntos por haber hecho doble emote, así que nada, siguiente, David, lo ha intentado y casi lo consigue Kenzo, lo del borde, David, en 3, 2, 1, ya, ya, David, 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 a ver que hace, tiene a Jesucristo en mascota, muy guapo ese mote, muy guapo, me encanta, ¿lo consigues? Nah, se ha arriesgado, uy, ha dado un 90, ha dado un 90, y no hace mote, no hace mote, le puntuamos 1,5, chicos, 1,5 porque se ha arriesgado a medias y ha dado medio giro, vale, ponemos 2, le ponemos 2, y ahora le toca a Rolex, el ganador de la anterior sala privada, el salto desde ahí yo creo que sí que llegarías, así que nada, Rolex, cuando quieras, le das en 3, 2, 1, ya, 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 le puedes dar cuando quieras, bro, ¿qué haces, bro?, ¿qué haces?, eso no vale, eso no vale, tienes que ir recto, tío, tienes que ir recto corriendo, tienes que ir recto, eso no vale, no vale, no da ni 180 ni nada, y ya estaría, Rolex, un punto, porque no ha hecho ni emote, ni emote, ni nada, le toca a Flash, tú tienes que empezar desde la fila, Rolex, si no, no vale, vale, Flash, en 3, 2, 1, ya le puedes dar, bro, ya le puedes dar, empezamos con la puntuación, empezamos con la puntuación, empieza haciendo, esto, ahí está, ahí está, primer punto, primer punto ganado, conseguirá este, vale, da 180, da 180, y no hace emote, no hace emote, pero se ha arriesgado, 180, y salto, por ahora va ganando Flash, 3 puntacos, que sí, y ahí va, y vamos con Jones, por ahora va ganando Flash, chicos, ha conseguido dar 180, vale, para eso hay que girar el joystick, chicos, vale, Jones, en 3, 2, 1, ya, 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 ahí le da, ahí le da, ahí le da, emote bugueado, emote bugueado, pom pom pom, le vamos a dar su like por aquí, Y salto, vamos, salto, chicos Se viene salto, se la arriesga ¡Ay, casi le sale! Casi le sale, pero se ha arriesgado No ha conseguido dar ningún giro Y no hace mote, vale Casi le sale lo de quedarse en el borde No vale ya el mote, bro, tiene que ser nada, nada más que a él Al de un segundo, vale Casi le sale lo de saltar al borde, chicos Yo que vosotros lo intentaría Podéis perder, pero podéis ganar también a la vez Es como arriesgarse al 100% Vale, Jones ha hecho Dos puntos, así que nada, vamos a darle Con el siguiente, que sería Miguel Así que nada, chicos, le damos en 3 2, 1, vamos Miguel Confío en ti, tienes eso de heroico, vamos Confío en ti, bro, confío en ti, ¿consigue el salto? No consigue, ¿qué haces, bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso no es arriesgarse Eso no es nada, Miguel un puntito, chicos Miguel no lo ha hecho Nada bien, vamos a confiar en los Finalistas, que son los últimos 4 que quedan Aquí, y vamos a ver si alguno consigue Hacer el récord que vendría siendo Caer en el borde, y luego saltar Y luego hacer 180, 360 360, chicos, es girando el joystick Para hacer el 180 o 360 Mucho ánimo a Yasin, que es la primera vez Que participa, no en nuestras salas, así que nada En 3, 2, 1 Le da el salto desde Factory Hace el primer emote, hace el primer emote Va a conseguirlo, vamos Ahí lo ha intentado, lo ha intentado, lo ha intentado Lo ha intentado, no ha conseguido dar el salto Pero por el intento le vamos a dejar dos puntitos Y vamos con los dos Últimos que vendrían siendo José Manu Y bueno, los 3 últimos que vendrían siendo ahora José Manu son 4, al final Madre mía, se va sumando gente Le toca a José Manu Vamos a ver si lo consigue José Manu 3, 2, 1 Colibrí Lo he vuelto a hacer Siempre cuela, tío Ahí está, lo ha conseguido Lo ha conseguido Lo ha conseguido Lo ha conseguido Vámonos José Manu José Manu se lleva los 5 puntos Madre mía Madre mía Madre mía Y eso que le he dicho Colibrí José Manu se lleva los 5 puntos Chicos Tenemos Flamante Vencedor Por mucho que lo hagan los demás Bien, este va a ser el ganador O Pueden empatarle Como mucho Vale Ha conseguido hacer Emote Y eso que le he trolleado Ha conseguido hacer emote Se ha quedado Justo en el borde Ha saltado Del borde hacia abajo Ha dado un medio 180 No sé Puntuadlo vosotros Por los comentarios Que se merece 4 o 5 Ponedmelo por los comentarios Y aparte de eso Luego ha hecho emote Nada más caerse Iba sus 5 puntacos Y vamos con el siguiente Que vendría siendo Sergio o no Sergio ha caído Saros Saros Dale cuando quieras bro En 3 2 1 Ya Ahí está Ahí está Emote bugeado Pum 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 Lo conseguirá Lo ha intentado Lo ha hecho Lo ha hecho No ha hecho 180 Pero lo ha hecho Y el emote no lo ha conseguido 3 puntacos LOL Lo ha conseguido Chicos Que llevan 2 seguidos Le toca a Dimitri Dimitri ya se ha caído Le toca a Degot Ahí está Degot Degot En 3 2 1 Ya Vamos bro Ahí está Una rosita para el más bello Ahí está No lo ha conseguido Lo ha hecho mal chicos Se ha arriesgado No ha dado Bueno le podemos contar 3 puntos por el medio 180 que ha dado Pero por ahora Solo han salido Dos buenos 180 Vale Jumpy Primera vez que participa Deseadle suerte chicos Jumpy bro Puedes empezar En 3 2 1 Ya puedes empezar bro Ahí está Se hace el Duff Se hace el Duff Y le va a dar Se arriesga Lo ha conseguido No No has dado 180 bro No has dado 180 Solo te faltaba dar el 180 tío El 180 no se da girando la cámara Sino que se da girando el joystick Para que tu personaje Gire y se ponga mirando a Factory O mirando de nuevo alante Que eso es muy difícil Eso valdría ya Eso ganas directamente Y vamos a ver el ganador Quien ha sido No me acuerdo ahora bien No se si ha sido José Manu Creo que si José Manu agáchate Si ha sido el ganador José Manu ha sido el ganador Gente No me acordaba bien de el Pero creo que ha sido el No estoy seguro del todo No estoy seguro del todo Creo que si Creo que ha ganado José Manu chicos Pero de todos modos Ya lo he dicho antes Quien ha ganado De todos modos Felicidades a todos Por haber participado Ya tenemos Segundo episodio De saltos Y a ver Quien lo hace mejor De verdad Vaya salto Me he quedado loco 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 Apoyad mucho este vídeo Y ponedme por los comentarios Nuevos sitios para saltar Podemos hacerlo Yo que se Desde la casa de Pic Desde el cartel de Pic Desde donde vosotros queráis Ponedme sitios para saltar Podemos hacerlo Del puente Del puente purgatorio También Así que nada gente Ponedme sitios por los comentarios Dejad un beato de like Suscribiros Y hasta la próxima chavales Adiós